Bueno, el frío ártico que ha afectado al este del país ha llegado tan al sur como a la Florida. Estas son imágenes de la zona de Homestead, donde esta mañana agricultores buscaban proteger sus cosechas del duro frío con agua para crearles una capa protectora. En esa región, anoche, el mercurio marcó una temperatura mínima en los 30 grados Fahrenheit. Y en nuestra zona, pues, otro día también de mucho frío en la región. Pasamos con más detalles con nuestra compañera Iris Berrios. Adelante. Muchas gracias y buenas noches. Iniciamos hablando de la masa de aire ártico que se desplaza en el oriente del país y por ende ha sido la responsable de dejarnos bajas temperaturas en los últimos días. Hoy amanecimos con temperaturas de 6 grados, pero llegaron a sentirse bajo cero. La buena noticia es que esta masa de aire frío ya comienza a alejarse por completo de nuestra zona y a partir de mañana incrementarán un poco las temperaturas. Hoy la máxima alcanzó el rango de los 20 y continuará hacia el resto de la noche. Esta noche, temperaturas mínimas de 23 grados aquí en la ciudad de Boston, mientras que los amigos de Lawrence tendrán una temperatura mínima de 18, 15 en Springfield. Y allí también tendrán posibilidad de copos de nieve en horas de la noche. Más baja en Worcester alcanzará los 17 grados. Situación similar para los amigos de Connecticut, 20 en Hartford, 22 en New Haven y la mínima en Waterbury alcanzará los 18 grados con cielos parcialmente nublados. Ahora le echamos un vistazo a las temperaturas máximas para mañana que estarán en el rango de los 30, 38 en Lawrence, Boston y New Haven. Mientras que tanto Worcester como Springfield alcanzará los 34 grados. Y la más alta en Waterbury alcanzará los 37 grados. Ahora le echamos un vistazo al pronóstico extendido. Para mañana la más alta alcanzará los 40 grados mínimas de 28, cielos mayormente despejados. Situación similar para el viernes, pero ya el sábado la más alta alcanzará los 50 grados mínimas de 32. El domingo tenemos un leve descenso en las temperaturas, ya que estarán en el rango de los 30. Es todo por mi parte, que pasen ustedes buenas noches.